Se van a mandar Hola, hola gente de YouTube ¿Cómo están ustedes en esta tarde soleada? No mentiras, están nubladito Pero está un clima muy bacano Bueno, estamos con mi amigo Chuche de Piques Ibagué Y bueno, vea, por fin, después de muchos días Nos vinimos a ver acá el Stun en Ibagué Acá una pista que tienen para practicar esta gente Y vea, aparte, qué chimba el parche del día de hoy Acá hay muchos niveles, están locos Marica, qué chimba esto acá Mucha adrenalina hoy acá Y nada, gente, vamos hoy Con el Stun Ibagué El parche del Stun Bueno, no sé qué pasó Esto viene la policía Bueno, gente, vea, hoy otra vez Como la vez pasada Nos está acompañando nuestro amigo Juan Carlos Ahí apoyo a los señores de LPG Asesores Judicos Vea, papi, vea, las imágenes del dron Y vea cómo va a quedar ¡A vos melo, rey! Bueno, gente, estamos con uno de los, bueno De los más mediáticos en Instagram Lo pueden seguir como Chiquilín Du Grau Directamente desde Sao Pablo, Brasil Mucho gusto Tenía que decir algo en portugués Estamos aquí con Chiquilín Du Grau Directamente desde las calles de Sao Pablo ¡En serio! Bueno, aquí los parceros Son de los más acá Que les gusta venir a darlo Bueno, a darlo ahora no Practicar Porque el Stun es un deporte, ¿no? Sí, sí El Stun es un deporte que pues Yo voy a salir de las calles Y que no todo el mundo lo practica Porque no es fácil Vea No, no haríamos esto Bueno, muchachos Queremos para que les digan Los que quieren de pronto practicar Stun Porque hay muchos pelados Que quieren empezar Ustedes les regalen algunos tips De cómo empezar a practicar Stun Decisión Lo primero es la decisión Que usted quiera Porque eso no Eso tiene que tener usted decisión De que me voy a botar de truco Y me lo va a botar Listo Primera decisión Segundo La moto ¿Qué hay que hacer de la moto? No, pues que estén muy pendientes del freno Porque el freno es todo El trasero El trasero El trasero El trasero El freno es todo Pensando básicamente empezando Pues es mejor que la tengan ratona O sea, sin caer en nadie Eso porque aprendiendo uno se cae Quiera o no Cae uno Tener el freno tocadito Y practicar y practicar Y no bajar el pie El freno nunca más en la vida Si se puede bajar el pie Cuando sean araganes al Miami No, no, no Pero todavía no vamos a hacer nada Estamos empezando Estamos empezando Los pendientes Tienen que estar siempre concentrados En lo que hacen No se vayan a elevar Ni nada En lo que están Porque un tantico de escudo Y van para atrás Listo ¿Qué hacer en la primer caída? Mirar la moto No, no, no Levantarse con más ánimos Y seguir para adelante ¿Cómo hago yo para levantar la moto? ¿Cuál es la primera acción que hay que hacer? Cuando Cuando Pa' picar Estamos hablando de pa' picar Pa' picar El primer truco no es picar El clutch Y tenerla revolucionada Les digo yo Y soltar duro el clutch Cuando está prendiendo Soltarlo duro y acelerarla Y estar pendiente del freno Y estar pendiente del freno Soltar duro Flush Hay tips Por ejemplo También hay muchos sistemas Para usted aprender a picar Por ejemplo Esos carritos Que le montan atrás A las motos Para que usted empiece a practicar con eso O si no Pues a la de nosotros Salud en grau La verdad Si hay mucha gente que nos dice Ah nosotros queremos practicar Nosotros este Pero es que ustedes explican mucho Nosotros No No importa que nosotros expliquemos mucho Nosotros si ustedes nos dicen Nos escriben Ah ellos dicen que Que le da pena Nosotros no No les dé pena Porque nosotros iniciamos Como ustedes van a iniciar Yo no sé ¿Ustedes me enseñan? ¿Le podemos enseñar? ¿Ya se siente capacitado? No ¿Ya tiene decisión? Si Pero mi moto no Ya bueno YouTube Bikers ¿Ya me montó con alguien? No, no Toca que me monten Y para grabar ¿Quién me va a montar? Pachito Pachito Listo Entonces me voy a poner Los guantecitos Porque Véanlo ¡Ey! Este va a ser mi piloto El día de hoy Véanlo Bueno gente Vamos a montarnos Con ese loco Que acabaron de ver ahí Dale Y volvió Bueno Venga pa'ca Venga pa'ca Primero ¿Qué vamos a hacer? Mere Ok Listo Vamos a tirar unos cerritos Y nosotros vamos a tirar larguito Listo Vale Que mareo un rato Hágale Hágale Listo Entonces me voy a poner Los guantecitos Todo Porque pues Tú sabes que Claro Yo ya no aguanto Tanto los golpes Como ustedes Hágale Bueno Vamos a ver Bueno Bueno Ya Listo Me dicen que El implemento más indispensable Para practicar Es punzar las gafas Pero tienen que ser Unas gafas De esas Hágale Todas Para que Vela Las de favela Vela Bueno Y un casquito jet ¿No? ¿Por qué el casco jet? Porque es como Más cómodo Ah bueno Ya Entonces estamos Obviamente caracterizados Aquí huevones Estamos en Ibaquí Ibaquí Es lo mejor Higueputa Nos fuimos con este man Entonces como loco Abrácelo Abrácelo ¿Por qué tienta? Sí Hágale No 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente, ahora vamos en la N-Max Esperen, esperen, vamos en la N-Max Vean, este man practica Les voy a dejar unas fotos por acá que le tomamos a este man Y vean, el man Es de lo más exótico que vemos acá No sé, hay harta gente entrenando en N-Max, haciendo piques en N-Max Pues en Medellín más que todo, en Medellín se ve mucha gente picando en N-Max Y mucha gente no, re dura Se vacían by life Además de un duro Un duro de duro de allá en Medellín Acá en Ibagué, si claro, hay varios Stuart, Turbo Hay también que pican Bueno, vamos a montarnos con este man Vamos a picar Y bueno, vamos a ver, vamos a ver que pasa Me agarro de los Si, ponte ahí un escarapel Y mándeme este man villaco Ok, ok Ok, vamos a ver Woohoo Cuidado a volar el piso, esa es esa Pero es más difícil, no? Claro, porque es difícil, pero realmente es que hay que tener cuidado Y bueno gente, ahora estamos acá con nuestro amigo Narváez Que es el administrador de la página Stun Ibagué Y es como el administrador y el que, bueno, todo el mundo le copia al man Y es como que está ahí en la jugada de todo ¿Cómo nace el tema de Stun acá en Ibagué? Realmente el Stun Ibagué ya... El Stun como tal acá en Ibagué ya lleva mucho tiempo La página yo la empecé a crear hace como 5 años Viendo que acá a este deporte nadie le prestaba mucha atención Yo veía a Kevin López, Kevin Ávila Que son los más viejaguardes de acá de Ibagué Yo veía que nadie les creaba contenido Nadie los hacía públicos en las redes sociales Entonces pues a mí se me corrió la idea de crear la página Stun Ibagué ¿Ha habido apoyo de pronto del INDRI, de las entidades de la alcaldía o algo para el tema del deporte? Pues en el momento no En el momento ha sido como ese tema muy difícil Estábamos hablando con más de uno, con un concejal Y que nos iba a apoyar Pero pues en el momento no hemos tenido como ese acercamiento con el INDRI ¿Acá cómo se llama donde estamos? Porque quiera venir a practicar Esto se llama Boquerón Esto es la parte del sur de Ibagué ¿Hacia la salida hacia Armenia? Hacia la salida hacia Armenia como para la línea Estamos en un lugar donde estaban como arreglando Y pues se nos pareció como chévere venir a practicar Entonces venimos practicando anteriormente y era acá Ok Pero la abrieron Entonces ya no se puede venir unos para este lado Y ya dentro de muy poco se nos va a acabar esta zona porque también ya van a hacer apertura para los carros Entonces ya ahí sí la policía nos van a molestar Claro, claro Instagram, Facebook, TikTok, Stun Ibagué Stun Ibagué También pues yo manejo la página de Fonasa Para que la sigan Ahí vendo todo lo que es la ropa de Stun Ibagué Ya la calcomanía Ahí vendo ropa para los que quieran apoyar Listo papi Gracias hoy por la invitación o yo No, hágale Bacanísimo, bacanísimo Y va a crear el tema del Stun Nuevo para mí, siempre uno lo ve pero es nuevo La verdad nunca me había montado en una moto en Stun De pronto en algún momento me atrevo a practicar con una moto adecuada Y ya gente Stun Ibagué, síganlos No, 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 no Ahorita